Hola gente, somos Alejo y Mase. ¿Y tú ya sabes cómo subir un video? No, aquí te enseñamos cómo. Abres tu canal de un YouTube y en la parte superior derecha colocas en subir un video. Después seleccionas un archivo para subir. Mientras se sube el video y se procesa, lo que puedes ir haciendo es colocarle un título a tu video e igualmente añadirle una descripción. Además de eso puedes colocarle etiquetas que te ayudan a que la gente lo pueda descubrir mucho más fácil. Luego guardas tu video y queda ya subido a la plataforma. Ahora te invitamos a ti a que grabes un video aquí en el TechFed y lo subas a YouTube.